Un hombre que bien me suena Un hombre que bien me suena Un hombre que bien me suena Que suena a gloria bendita Y a cante por la arena A sobre de campanilla Con risas del río que va A cante por la arena Porque me llamo Rocío Un hombre que bien me suena ¿Quién es la blanca paloma? Un mundo de Andalucía 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 En el lugar planxa paloma Orgullo de Andalucía Orgullo de Andalucía Encida de los No te quede que suena Eres pastora y señora de la marisma ladana De la marisma ladana Eres pastora y señora de la marisma ladana Eres pastora y señora de la marisma ladana De la marisma ladana Eres pastora y señora de los guapos de los guapos Y la fe en el mundo entero en el mundo de la mañana A cantor y a cantor por la arena Porque te llamo Rocío No te quede que suena Porque te llamo Rocío En mi alma te venero En mi alma te venero Porque te llamo Rocío En mi alma te venero, porque te llaman Rocío, en mi alma te venero, en mi alma te venero, a generar sin pecado, en mi corazón sincero, en la nevada de plata, Rocío, cuando te quiero. A tamborí, a cante por la arena, porque te llaman Rocío, lo que te viene y te suena.